Con la invitada a la salud del líder obrero Fidel Velázquez, vamos a la información de carácter nacional. Al realizar una gira de trabajo por el Estado de Puebla, el presidente vio sugerir afirmar que el apoyo al campo es una prioridad en su gobierno y aseguró que una buena política en el agro es fundamental para combatir la pobreza y lograr un buen desempeño de la economía. A 24 horas de que la salud de Fidel Velázquez fuera reportada como dedicada, el líder obrero se recupera. En el centro escutadario del Estado Mayor, el médico de padeceras, Salomón Hatzin, dijo que el presidente que temita responde al tratamiento que se le aplica. El coordinador general de negociaciones comerciales con América, de la Secretaría de Comercio, Eduardo Feliz, informó que México está a punto de concluir negociaciones con Nicaragua para acceder a la región centroamericana a través de un tratado de libre comercio. Por otra parte, el funcionario detuvo que el tratado de libre comercio con América del Norte no puede ser modificado por alguno de los países que lo conforman, o de lo contrario, estarían violando la legalidad del mismo. Este mismo es la bolsa mexicana de valores de 16 y récord 32 en lo que va del año, al ganarle equivalente a 1.96%, el índice de los precios y cotizaciones se ubicó en los 4.400.000 unidades, el dólar interbancario se vende en 17.97 pesos, y en taxos de tamaño en 7.97 pesos, con 90.000 centavos. Hacemos una pausa, volvemos enseguida, tendremos la presencia en el estudio de la doctora María de los Ángeles Ruiz Paredes. Gracias. 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 Gracias.